Aquí pueden observar, aquí está una recreación de todos los cuentos infantiles, como pueden observar, aquí está lo de los cochinitos, aquí hay otras recreaciones de todos los cuentos infantiles, así como un saludo a todos los pequeños que van a ver este video reportaje de los distintos cuentos que hay, miren el gatito Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video